Bienvenidos nuevamente a la Biblia en Minutos, donde hoy nos adentramos en uno de los enfrentamientos más épicos de la historia antigua, Moisés y Aarón contra el faraón de Egipto. Este capítulo nos lleva a través de las 10 devastadoras plagas, signos de poder que desafían al tirano y buscan liberar a un pueblo esclavizado. Acompáñennos mientras desvelamos cómo cada acto divino desafía la obstinación de un rey y prepara el camino hacia la libertad. La primera plaga transforma las aguas del Nilo en sangre, un milagro aterrador que anuncia el comienzo de un duelo divino. Mientras Moisés y Aarón advierten al faraón, las aguas que dan vida a Egipto se vuelven un fuente de muerte y desolación. Peces muertos, aguas corrompidas y el olor a descomposición llenan el aire, pero el corazón del faraón, en lugar de ceder, se endurece aún más ante la desesperación de su pueblo. Siguiendo las instrucciones divinas, Moisés extiende su bastón una vez más y Egipto se ve invadido por ranas. Desde el río hasta los hornos de pan y profanando los templos sagrados, Aarón y Moisés se presentan ante el faraón, quien asediado por la plaga promete liberar a los israelitas sólo para retractarse una vez más cuando las ranas desaparecen, evidenciando la profundidad de su terquedad. La tercera y cuarta plagas, piojos y moscas, respectivamente, no sólo atormentan a los egipcios por su persistencia y mordeduras, sino que también marcan una división clara entre ellos y los israelitas, cuyas tierras permanecen libres de estos azotes. Cada visita de Moisés al palacio se convierte en un testimonio de la resistencia del faraón frente a la evidente manifestación del poder de Dios. La esperanza de libertad para los israelitas crece con cada señal, mientras que la obstinación del faraón sella el destino de Egipto bajo el peso de más calamidades. Con Egipto aún recuperándose del asedio de las moscas, llega la quinta plaga. Una enfermedad mortal que diezma el ganado egipcio. Esta calamidad no sólo es un golpe devastador económico, sino también un ataque directo a los dioses egipcios que supuestamente protegían a estos animales. Moisés y Aarón, una vez más, llevan el mensaje divino al faraón, cuyo corazón se endurece aún más ante la pérdida, rehusándose a reconocer el poder que desafía su reinado. La sexta plaga trae consigo úlceras que brotan en la piel de los egipcios y sus animales. Un tormento físico que subraya la seriedad de la advertencia divina. La magia egipcia, alguna vez orgullo de la corte del faraón, falla miserablemente en ofrecer alivio, marcando un punto de inflexión donde incluso los sacerdotes no pueden acercarse a Moisés. Sin embargo, la obstinación del faraón se mantiene, encerrando a su reino en un ciclo de sufrimiento y desesperación. Entonces, como si la naturaleza misma clamara justicia, una tormenta de granizo combinando fuego y hielo, azote Egipto. Esta séptima plaga destruye cultivos, ganados y hombres por igual. Es una demostración de poder que incluso lleva a algunos de los consejeros del faraón a suplicarle que sea. Pero, pese a la destrucción a su alrededor, el faraón retrae su breve momento de debilidad y su corazón, una vez más, se endurece. La octava plaga, una invasión de langostas, que sigue al granizo. Estos enjambres consumen lo poco que había sobrevivido, dejando Egipto al borde de la hambruna. La desesperación se puede ver en los ojos de cada egipcio, incluido el faraón, quien en un momento de desesperación admite su pecado ante Moisés. Pero tan pronto como la amenaza se disipa, su promesa de liberación se evapora, y el ciclo de desafío y castigo divino continúa. A medida que la sombra de las langostas se desvanece, la penumbra toma su lugar. La novena plaga, una oscuridad tan densa que se puede palpar, envuelve a Egipto. Durante tres días, los egipcios se ven atrapados en una noche sin fin, una oscuridad que ahoga el espíritu y el corazón. En contraste, la luz brilla en las tierras de Gosén, hogar de los israelitas. Este milagro divide aún más a las dos naciones, destacando la protección divina sobre el pueblo elegido. A pesar de este impresionante signo, el faraón se mantiene firme, negándose a ceder su poder y liberar a los israelitas. La tensión en Egipto alcanza su punto álgico. Moisés y Aarón, con la gravedad del momento pesando sobre ellos, anuncian la décima y última plaga. La muerte de todo primogénito egipcio. Es un juicio divino que promete quebrantar la resistencia del faraón de una vez por todas. La anticipación de este evento catastrófico llena el aire, un presagio sombrío que amenaza con cambiar el destino de Egipto para siempre. La noche de la décima plaga llega, envuelta en un silencio expectante. Al amparo de la oscuridad, un grito desgarrador se levanta de Egipto. El ángel de Jehová visita cada hogar egipcio, desde el palacio del faraón hasta las moradas más humildes, dejando tras de sí un rastro de duelo y desesperación. En contraste, las casas de los israelitas, marcadas por la sangre del cordero pascual, son pasadas por alto. Una protección divina que salva a sus primogénitos de la muerte. El impacto de la última plaga sobre Egipto es devastador. El faraón, roto por el dolor y la pérdida, finalmente cede. Llama a Moisés y a Aarón en medio de la noche y les ordena que se vayan, que lleven a los israelitas y sus rebaños y salgan de Egipto. La liberación del pueblo de Dios está al alcance de la mano, marcando el fin de una era de esclavitud y el comienzo de un viaje hacia la libertad. Pero incluso en este momento de victoria, Moisés sabe que el camino hacia la tierra prometida está lleno de desafíos y pruebas. Mientras la madrugada rompe el manto de la oscuridad en Egipto, una nueva era amanece para el pueblo de Israel. Última plaga, aunque devastadora, no fue meramente un acto de castigo, sino un profundo mensaje de liberación y un recordatorio de la soberanía de Dios. Fue la culminación de un enfrentamiento entre la obstinación humana y la voluntad divina, donde la libertad del pueblo elegido se aseguró a través de la fe y la obediencia. En este acto, Dios no solo demostró su poder supremo, sino también su amor y protección inquebrantables hacia aquellos que llaman su nombre. Con los primeros rayos del sol iluminando el camino, los israelitas comienzan su marcha hacia la libertad, liderados por Moisés. Este momento marca no solo el fin de su opresión, sino también el inicio de una travesía de fe, donde cada paso los acerca más a la promesa divina. La liberación de Egipto es solo el comienzo de su historia. Por delante, les esperan milagros aún más grandes y pruebas de fe y devoción. La historia que se despliega a continuación es una de las más asombrosas en la narrativa bíblica. La división del Mar Rojo, un milagro que permitirá a los israelitas escapar de las fuerzas egipcias y solidificará la fe de un pueblo en su Dios. Luego, el viaje hacia el monte Sinaí, donde Moisés recibirá los diez mandamientos, las leyes que guiarán a los israelitas hacia una relación más profunda y sagrada con su Creador. Y finalmente, la construcción del tabernáculo, un símbolo de la presencia constante de Dios entre su pueblo. Esta historia continuará. Moraleja La historia de las plagas de Egipto nos enseña sobre el poder de la fe y la determinación ante la adversidad. A través de este capítulo, aprendemos que incluso frente a la intransigencia y el desafío, la voluntad divina prevalece. Guiando a los oprimidos hacia la libertad. Este relato no solo resalta la justicia divina ante la tiranía, sino que también nos recuerda la importancia de confiar en un propósito mayor que nosotros mismos. La liberación de los israelitas es un testimonio de que con fe y liderazgo comprometido, se pueden superar los obstáculos más insuperables, marcando el camino hacia la redención y la esperanza. Oración Padre celestial, te damos gracias por tu amor y protección inquebrantables, como demostraste en la liberación de los israelitas de Egipto. Ayúdanos a recordar las lecciones de fe, coraje y perseverancia que aprendemos a través de la historia de Moisés y las plagas de Egipto. Inspíranos a confiar en tu guía, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles de superar. Danos la fortaleza para mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que tu voluntad nos llevará hacia la liberación y la paz. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor y justicia en el mundo, siguiendo el ejemplo de liderazgo y compromiso que Moisés nos mostró. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.